Mente Positiva Mente Positiva Mente Positiva Mente Positiva Para que todo te salga bien Mira Por eso Para todos los que están en casa Nunca pierden la esperanza Esto es mente positiva Ay, eso es para adelante y para arriba Aunque la vida a veces te estresa Y se te pone mal a la cabeza Mente positiva Mente positiva Ay, si necesitas hablar, dime amigo Quiero que sepas que cuentas conmigo Todo mi amor Si me lo pides Y aquí estoy Yo te voy Aunque la vida a veces te estresa Y se te pone mal a la cabeza Mente positiva Mente positiva Y siga avanzando Que todo va bien Todo está en tu mente Sé paciente Y olvídate de la gente Aunque la vida a veces te estresa Y se te pone mal a la cabeza Esa mente positiva Ay, no te me rindas Mi hermano Métele el pecho a la unidad Controla tu situación Porque a partir de hoy Y ahora viene lo que tú tenías Y ahora viene lo que tú tenías Y ahora viene lo que tú tenías Hola, que estén todos muy, muy bien Por aquí les habla Marjorie Díaz Desde su programa Gotas de Alquimia Y su emisora Bad Venezuela Activa y Deportiva Hoy les quiero hacer un pequeñito cuento Fíjense, cuando yo estaba pequeña Tenía como siete, ocho años Mi papá nos llevaba los domingos A trabajar con él Al carro al paro caliente A mi hermano y a mí Y en lo que llegaba al centro de Caracas Porque el carro al paro caliente Quedaba en toda la esquina de Puerto Escondido Lo primero que hacía Era que compraba El Últimas Noticias Con la revista Dominical Y compraba la Gaceta Hípica Después que hacíamos las compras Para necesarias de la mercancía Y para el carro al paro caliente Él iba a sellar un cuadro de cinco y seis Y me acuerdo que íbamos a un localcito pequeño Y el señor tenía una maquinita Recuerdo de hecho el sonido de la maquinita Cuando sellaba el cuadro Y salía un papelito amarillo Delgadito Que era como el comprobante del cuadro sellado Amarillo o rosado Del cuadro sellado Y quedaba por supuesto el comprobante Del señor que hacía el seño del cuadro Recuerdo el sonido Recuerdo la textura del papel Recuerdo el olor del lugar Porque eso era el característico del papel carbón Que era lo que se usaba en la época Las conversaciones por supuesto de los datos Porque todo el mundo tenía datos Para los caballos Para las carreras Y por supuesto todo el mundo Quería sellar su cuadro millonario Y todo esto bueno se queda grabado en la mente Pero si les digo que la mente no existe ¿Qué pensarían ustedes? Que eso de la mente Este es algo que no existe Ese es nuestro tema del día de hoy La mente Vamos a identificar Y ya regresamos En nuestra vida cotidiana La salud La educación Y sobre todo Los deportes Son base fundamental Hola Soy Anisbel Trompis Y te invito a sintonizar Todos los días Tu radio online Venezuela activa Y deportiva La mente no existe La mente es algo intangible La mente está En nuestro cerebro Vamos a decirlo así Una cosa es el cerebro Otra cosa es por supuesto La cabeza El cráneo Que son tangibles Que el cerebro es un órgano Que tiene una masa craneal Que tiene Está protegido Por los huesos craneales Pero la mente como tal Es algo etérico Es algo que funciona Que existe Que si existe Pero es algo que no es tangible Que no es palpable Como tal Es un banco De células Neuronas Que van codificando Información Pero tu no puedes decir Que vas a tener Una operación mental Tu puedes tener Una operación cerebral De hecho Hay personas Cuando tienen Tumores Que son esas masas Malignas Que se Forman en el cerebro Y las operan Pero puedes tener Una operación cerebral Más no mental Entonces La mente es El conjunto De capacidades Cognitivas Que engloban Procesos Como la percepción El pensamiento La conciencia Y la memoria Por eso les hacía La anécdota Inicial La memoria La memoria Que es algo Tan importante Dentro de todo Ese proceso mental Vamos a pasar En estos momentos A identificar Y continuamos En unos minutitos Con el programa Aldem Años Borges Prim Y asociados Ha obtenido La victoria En los litigios Más importantes De Venezuela Más que un despacho De abogados Somos la diferencia Entre ganar Y perder Lo demás Lo decide usted Síganos A través de nuestras Redes sociales En Instagram Como Borges Prim Asociados En Twitter BP Piso Bajo Asociados Más que un despacho Alante Y pa' arriba Ahí Ahí Dice No te traje Lo que tú querías Y mira como dice Y aunque todo esté mal Todo esté mal Voy a seguir celebrando Voy a seguir celebrando Viviendo Viviendo Gozando Y aunque todo esté mal Todo esté mal Voy a seguir celebrando A mi manera Viviendo Viviendo Gozando Y aunque todo esté mal Voy a seguir celebrando Viviendo Viviendo Gozando Ay, gozando Viviendo Gozando Vamos allá Viviendo Y dice Uno, dos Viviendo Gozando Gozando Viviendo Que rico Gozando ¿Cómo dice? No te traje De mal Ahí Voy a seguir celebrando Con los míos Viviendo ¿Qué dice? Gozando Dice, dice Viviendo Gozando Guarachando A eso estoy trabajando Así quiero vivir mi vida Siempre duro Siempre arriba La gente te habla La gente te diga Mente positiva Tú sigue Pa'lante Tú sigue Pa'arriba Mente positiva Lo importante es tener la fuerza Sigue Mantén tu fe Mente positiva Que este año viene bueno Este año está muy bien Mente positiva Pregúntale María Susana Mente positiva Llevo el trabajo Lo mejor de La Habana Mente positiva Y lo mejor de La Habana Ahí nada más Mente positiva Oye la gente va Llevo por allá Y por aquí Mente positiva Ay Como dice Ay Como dice La mente Ese conjunto De cosas que la forman La memoria Una de ellas Y la memoria Se nutre De las experiencias Que vamos viviendo En el transcurso De la vida Y se van grabando En nuestra mente Necesitamos ir creando Experiencias Para que esto suceda Para que las neuronas Hagan sinapsis Y ellas En esa sinapsis Graben esa información Vamos a ir buscando Les invito A buscar Recuerdos Recuerdos que para ustedes Sean significativos Recuerdos Recuerdos Que sean simpáticos Que sean agradables Que Que rememoren Y no tienen por qué ser Esos Impactantes Esos días espectaculares Sino de repente Esas cosas sencillas Esas cosas que se convirtieron De una forma De otra En En algo que Correspondía O formaba parte Del día a día Porque al final de cuentas Eso es lo que somos Lo que nos sucede En ese día a día Cuando hablamos De Desarrollo Cognitivo Y desarrollo Cognitivo Se refiere a también Desarrollo de capacidades Entramos en el tema Por ejemplo El deporte Para que tú puedas Desarrollar capacidades Tienes que entrenarte Y el entrenamiento Tiene que ser constante Entonces Allí Nuestro cuerpo Le va indicando A nuestra mente Nuestra resistencia Y nuestra resistencia Se graba En la mente Y va haciendo Un juego Mente-cuerpo En donde La mente Llega a estar consciente De nuestra resistencia Y lo que somos capaces De hacer ¿Ok? Por eso es que Contar con un buen Entrenamiento Con un buen entrenador Con alguien que Estimule el proceso Con alguien que Lo mida Y que midas Resultados Que vayas Progresivamente Aumentando Progresivamente Mejorando Progresivamente Viendo la técnica Que estás utilizando Haciendo los cambios Que correspondan En esa técnica Para poder Hacer los correctivos Necesarios Es importante Porque todo eso Se va grabando En nuestra mente Esto de tener Mente positiva Que a veces Suena como tan fácil Muy de moda También es un proceso Tú te acostumbras A pensar en positivo Te acostumbras A tal vez Darle la vuelta A las cosas Para resolverlas Te acostumbras No solamente a quedarte con una sola mirada Con una sola opinión de un asunto Sino que tal vez buscas información O tratas de verlo De diferentes puntos de vista Para poder Bien sea resolverla O tener otra opinión Con respecto a lo que está sucediendo Y ver la solución Entonces Todas estas propiedades Se desarrollan Y todo esto Forma parte De lo que es La mente Seguimos Entonces Vamos a seguir conversando En unos minutitos Y vamos a identificar Confederación Internacional de Boxeo El primer organismo De boxeo profesional Y amateur De Venezuela Síguenos a través De nuestras redes sociales Por Instagram Como Confederación Internacional Box Twitter VZLACIB Y Facebook Como Confederación Internacional de Boxeo CIB El primer organismo De boxeo venezolano Renabox Registro Nacional de Récord De boxeo profesional Y amateur Innovando En el sistema de registro Para todos los atletas Del boxeo venezolano Renabox Síguenos A través de nuestras cuentas En redes sociales En Instagram Renaboxoficial Y en Twitter Renaboxbe La mente te habla Y entramos en esto Que llamamos Diálogo interno Y es Esa conversación Que tenemos Y que da lugar En donde nos podemos Decir muchísimas cosas Inclusive podemos Imaginarnos Que estamos Conversando con otra persona Y que le vamos a decir A esa otra persona O que vamos a hacer mañana O que vamos a hacer más tarde Y estamos en todo un proceso mental Haciendo cosas Lo cual es perfectamente natural Y es Uno de los elementos Que nos Que como animales O como especies Nos hace diferentes Nos hace diferentes Porque podemos hacer esos procesos A medida que vamos Avanzando en el transcurso De nuestra vida Esos procesos Se hacen más complejos Más dinámicos Más rápidos Ok A medida que vamos Obteniendo información Y nos vamos alimentando En nuestro entorno Por eso es que es tan importante Esto de leer Nutrirnos Conversar Con otras personas Hay estudios En la actualidad Que están viendo Con Bastante Preocupación El hecho De que la información Está siendo Prácticamente Que entubada Y reducida A un teléfono A un espacio Cuadrado De donde se recibe La información Cuando es tan importante Que todos tus sentidos Sean alimentados De diferentes Opiniones Sonidos Olores Sabores Ok Entonces Vamos a ver La mente Como no solamente Eso complejo Que les digo Sino como algo Que va más allá Y que puede jugar Muy 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 A nuestro favor En esa conversación Interna Es importante Que sepamos Que nos decimos Ok Y como Inclusive Nos respondemos Muchas cosas Con respecto A eso Que nos decimos Seguimos Vamos a identificar Y ya regresamos Está en el centro De Caracas Y quiere que sus niños Jueguen Y se diviertan Parque Infantil Pelón Cuenta con las instalaciones Ideales Para que pasen Un día Totalmente Diferente La profesora Mirna Prim Cariñosamente Estará atenta A cada uno De los movimientos De los más pequeños De la casa Estamos ubicados En el centro comercial Los Molinos De San Martín Nivel 1 De lunes A sábado ¿Quiere conocernos? Síganos a través De Instagram Como Parque Pelón Y a través de Twitter Como Parque Infantil Pelón El lugar ideal Para consentir A los más chiquitos De la casa Busca un lugar Para el cuidado Y la belleza De sus manos Y sus pies En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 Contamos con personal Altamente calificado Productos de calidad Y un servicio De vanguardia Que hará de esta Una experiencia Irrepetible Estamos ubicados En el centro comercial Los Molinos De San Martín De lunes A sábado De 9 a 4 de la tarde Síganos A través de nuestra cuenta En Instagram Spa Manos 1, 2 y 3 Atención Atención Que llegó tu charanguero El ciclo Dicen que la vida es corta Por eso avanzada Que lo que toca Toca Y no se bota Por eso A mover el esqueleto Una y otra vez Gozarte la vida Dale como es Si tu cabeza le dice A los hombros Muévete Y entregarse Entonces no hay duda Que tu cuerpo Estás pidiendo vacío Un poquitico de locura Si tu cabeza le dice A los hombros Muévete Y entregarse Entonces no hay duda Que tu cuerpo Estás pidiendo vacío Acomunio que vivo Bailando Bailando De fiesta Bebiendo Eso hay que disfrutar Pa' que mañana Lo puedas contar Yo sigo bailando Si tu cabeza le dice A los hombros Muévete Y entregarse Entonces no hay duda Y entregarse Y entregarse Y entregarse Y entregarse Ya va un momento No sé qué Y entonces empieza Toda esa conversación Interna Que tal vez No sea tan positiva Y ahí es cuando Empezamos A ver Cómo podemos hacer Para cambiar hábitos Y tener hábitos Que para nosotros Sean más Nutritivos Más positivos Más Beneficiosos Hacia lo que queremos Lograr Ok Y eso se cambia Con actitud Y con una actitud Constante Ahí tengo Flajera de pararme Ok Está bien De repente Conscientes al cuerpo Cinco minutos Pero ya de cinco minutos En adelante Ya no vas Y sencillamente te pares Y haces lo que tienes que hacer Y eso tiene que ver Un poco también Con la constancia Y con el compromiso Hacia lo que Deseas desarrollar Ok Si la mente te dice No puedo Si la mente te dice Hoy no Mañana Si la mente te dice Soy esto Soy aquello Todo eso se puede cambiar Todo se puede cambiar Y la mente Como les dije Se alimenta De información Externa Entonces Comprueba A tu mente Que si puedes Hazlo Haciéndolo Te das cuenta De que lo puedes hacer Lo que les decía Hace unos minutos Simplemente El tema De los ejercicios Entrena Y ponte metas diarias Que te ayuden A ir creciendo Y decirte A ti mismo Si puedo Si puedo Y si puedo Y si puedo Decirte a ti misma Si puedo Si puedo Y si puedo Entonces Ahí es cuando se da Ese Minomio Y esa Sincronización Entre mente Y cuerpo Mente saludable Cuerpo saludable Entonces Les dejo Este mensaje En el día de hoy Eso es un poco Lo que es Nuestra mente Que podemos hacer Como lo podemos hacer Y De verdad Cuando Tengan el tiempito O escuchando este programa Recuerden algo Recuerden algo De su infancia Llénese de esa memoria Y de esa cosa simpática Que les pudo haber pasado Este Cuando niños O cuando adolescentes Que siempre Es grato Eso de Recordar Es vivir Y revivir Que estén Muy muy bien Un abrazo Rico Un abrazo Grande Y como siempre Para mí es un placer Pues Acompañarles Mi nombre es Marjorie Díaz Este es su programa Gotas de Alquimia Desde su emisora VAT Venezuela Activa Y Deportiva Un abrazo Yo que vivo bailando Bailando De fiesta Bebiendo Bebiendo Hay que disfrutar Para que mañana Lo puedas contar Ojo Yo sigo bailando Mujeres Sigo fientando Yo sigo Busando Charaqueando Esto está caliente Y viento Sé que te va a ver Que la siga partiendo Si te pasa la vida Gozándome Lo que te llevas Así que goza y ve Para hasta afuera Voy a hacer una pregunta Y ustedes me contestan ¿Quiénes son los caballos? Los que más carientan ¡Vamos! Mano para arriba La gente que son charaquera Mano arriba Mano arriba Mano arriba Como yo Hasta afuera Yo soy la chara en cabanera Mano para arriba Para la gente que son charaquera Me siguen comiendo Como yo Y yo pego Hasta afuera Hasta afuera Llega la copia a venta Hasta afuera Que yo no soy cualquiera Hasta afuera Eso no me gusta Hasta afuera No me disgusta Hasta afuera Que a mí me da lo mismo Hasta afuera Sigue con tu fanatismo Hasta afuera Hasta afuera Hasta afuera Hasta afuera Sigue con tu fanatismo Recuerda que soy papá Y tú siempre serás nenén Hasta afuera Hasta afuera Hasta afuera Hasta afuera Levanta la mano Y muévelo